Todo lo ha listo, y envase lo tenemos. Telefono. ¿Qué es el problema? Culebra. Serpiente. Ah, serpiente. Yo dije culebra con algo. Alguien de repente dijo a Anaconda. Yo pensé que era Anaconda. Yo pensé que era Anaconda. La imagen. Alguien metió una serpiente. Ahí sí. Después de que se para, se bloquea. Por ejemplo, no, no hay tiraje. Arbol, por ejemplo. O sea, hay agua ahí atrás. Sí, es que se detectan unos toques falsos ahí. ¿Y este juego existe en forma no electrónica? No. No, que sepamos. ¿Y si se hiciste? ¿Ustedes hacen muy fob ese juego? ¿Por qué? ¿Por qué? No, que sepamos. La verdad fueron... ¿Algo no electrónico fue? No, porque fueron ideas que empezamos a hacer una lluvia y a distintas cosas. ¿El juego es original? Es original. No, pero si me preguntaba si es que ustedes lo habían sacado de alguna... No, la idea fue original, de hecho... Fueron varias propuestas similares, de hecho. Habíamos pensado con otras ideas en un principio. No, 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 no. Habíamos pensado con un sistema que ayudara a los niños a contar plata, podría ser también. Entonces, que es un objeto con un valor y ellos tenían monedas de distintos valores. Muy materialista. Es que dentro del requerimiento del Mineduc tienen que manejarse con el dinero. No, manejo de dinero... Oye, uno tiene que ser político y uno les pasa a mi. Entonces, claro, vimos la lista de requerimientos que tenía Mineduc y nosotros de ahí fuimos sacando ideas para... ¡Suscríbete al canal!